Muy buenos días, Auditorio de Noticias PB, soy Morelia Trejo. Esta mañana nos encontramos desde el Hospital Naval, en este segundo día de jornada de vacunación para las personas de 40 y más. Podemos observar que hay bastante gente a las afueras de este hospital esperando a ser vacunados, a que se les aplique su refuerzo de la vacuna AstraZeneca para las personas de 40 y más. El día de ayer se registró en ambos módulos, en la LIGE y aquí en el Hospital Naval, pues un flujo muy rápido, no se registraron percances, todo estuvo muy fluido, la gente ya venía con su comprobante completo, que fue lo que agilizó en ambos módulos la vacunación, que es traer su hoja de comprobante de la primera aplicación, así como su comprobante impreso de mi vacuna, que es el que están apoyando a llenar aquí los servidores de la nación, para recibir la segunda dosis, ese es el comprobante, y una identificación oficial. Ahorita estamos viendo que ya servidores de la nación para darle agilidad a esta jornada, en el segundo día, pues están ya pasando a apoyar a las personas a terminar de llenar con los datos su folio, que es prácticamente cuál es la vacuna, qué se les va a aplicar, cuál es el lote en el que vienen en esta ocasión a aplicarles la vacuna. Pues podemos ver que hay bastante gente, y ahorita vamos a ver para poder ingresar y ver cómo está adentro el proceso. Muy buenos días, tengo autorización de venir a grabar, sección 3 de... ¿Puedo entrar? Déjame le marco a mi... Sí, gracias, Morelia Trejo. Vamos a esperar un poquito para que nos den autorización, en lo mientras les vamos a pasar las imágenes de lo que está sucediendo en estos momentos aquí en el Hospital Naval. Ya estamos viendo, van a empezar a ingresar las personas para recibir este refuerzo, esta segunda dosis de la vacuna AstraZeneca. Como veían y les comentaba, se ve que todo está muy fluido. En cuanto llegan, les aplican gel antibacterial. Y ya servidores de la nación pasan afuera aquí en el Hospital Naval, a verles indicando cuál va a ser el lote de la vacuna, así como cuál va a ser la numeración que tienen que poner, la vacuna, etc. Eso hace, pues, más fácil y más rápido el proceso. Ahí, de igual manera, miembros aquí de la naval revisan que todo esté correctamente apuntado. Voy a levantar la barriga. Así. El horario de vacunación para todos los que aún no han asistido a recibir este refuerzo, esta segunda dosis, es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, todavía alcanzan, todavía están a tiempo de asistir aquí al Hospital Naval o a la unidad deportiva de la lija allá en el Coapinole. Que en ambos módulos desde el día de ayer, ya les comentaba, se ha registrado que todo está muy fluido, no se ha visto ningún percance afortunadamente. Ya todos vienen con toda su documentación completa, que eso es muy importante. Lo que hemos notado, que eso ya pasa casi siempre, ¿no? Y sobre todo aquí en este módulo, es que de pronto el tráfico se pone un poco intenso, un poco pesado, pues se redujo un poquito el carril a lateral para poder darle seguridad, ¿no?, a todas las personas que están formadas afuera de estas instalaciones. Así mismo para los que vienen a dejar y recoger, muchas personas pues llegan en silla de ruedas, o tienen dificultad para mover, es por eso que aquí optan, igual que en la unidad deportiva de la lija, de cerrar un poquito la lateral para así poder recibir a todos con seguridad y no tener ningún inconveniente de ningún tipo. Ah, vamos a, en estos momentos, a ingresar al hospital naval. ¿Nombre? Morelia Trejo. ¿De dónde vienen? Noticias PB. Gracias. A ustedes. Sí, gracias. Pues vamos a dar un recorrido. Vamos a que nos apliquen el gel antibacterial. ¿Mane? No. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Estamos en estos momentos, pues ya vieron a todos los que entran a estas instalaciones, pues se les aplica el gel antibacterial, se les pide, pues guardar la sana distancia, el uso del cubrebocas, etc. Disculpen, ya de ayer, ¿cuántas vacunas fueron las que se aplicaron? ¿Tienen el registro? Fueron aproximadamente mil. Ah, muy bien, muchas gracias. Pues ya escuchamos, el día de ayer se fueron aproximadamente mil vacunas las que estuvieron aplicando aquí en este módulo del hospital regional. Pues en estos momentos estamos adentro donde se aplican estas vacunas, este refuerzo para los de 40 y más. Se podemos ver que ya hay bastante gente. Ahora el grupo de 40-49 ha tenido muy buena respuesta. Recordemos que en la primera jornada de vacunación para al inicio de estas vacunas fue de los grupos que más trabajo costó, pues, de que se animaran a vacunarse, que se sintieran seguros sobre todo, ¿no? De que no iba a ocurrir nada al momento de que se les aplicara esta vacuna. Podemos ver que ya la mentalidad ha cambiado. La mayoría de la gente está muy preocupada por su salud, por la de sus seres queridos. Es por eso que, pues, se ve la participación, ¿no?, en estos momentos de la ciudadanía en el tema de la vacunación para la prevención y reforzar el tema del COVID. Recordemos que esta aplicación es para los de 40 a 49 años en su segunda dosis, el refuerzo. Si ustedes se las aplicaron, ya tienen su primera dosis, ya se pueden acercar. Normalmente tienen que pasar 28 a 30 días para poder recibir el refuerzo. Vemos que aquí las compañeras ya se están preparando para recibir al segundo grupo para aplicarles esta dosis de AstraZeneca. Pues, sigan... Sigan al pendiente. Sí, ya lo comentábamos, Dalila, estamos en las instalaciones del Hospital Naval, justamente en la zona naval, la octava zona naval, y aquí donde están aplicando las vacunas es en el hospital naval. En un ratito más vamos a estar desde la unidad deportiva La Lija, viendo cómo va allá el proceso de vacunación. Podemos ver que también hay miembros de la naval esperando, pues, a recibir la dosis de esta... de este refuerzo de esta vacuna AstraZeneca para los de 40 y más. Pues, hasta aquí el reporte de lo que está aconteciendo y sucediendo en este módulo, en la vacunación para los de 40 y más, en la unidad... en una de las unidades o de los módulos que están o que se habilitaron para poder atender a toda la población que reside aquí en Puerto Vallarta. Pues, soy Morelia Trejo, no olviden estar al pendiente de nuestras páginas, Noticias PB, tendrá la mejor información al momento de esta jornada de vacunación. Pues, todavía alcanzan a venir a aplicarse este segundo refuerzo, si ya se vacunaron y ya pasó el tiempo correspondiente. Después de que les dieron la primera aplicación, les comentaron las medidas que tenían que seguir, pues, por precaución. Asimismo, también les tuvieron que haber comentado que se tenían que esperar aproximadamente de 28 a 30 días para poder recibir esta segunda dosis. Entonces, es importante, pues, tener todos sus documentos completos para que puedan venirse a vacunar. Va a ser esta jornada, se prevé que termine el día viernes 20. Entonces, recuerde, de 8 a 4 de la tarde, aquí en el Hospital Naval, lo van a poder estar atendiendo y aplicándole este refuerzo. Soy Morelia Trejo, para todo el Auditorio de Noticias PB, lo dejo con las siguientes imágenes. Gracias.